¿Poses de yoga están haciendo? ¿Poses de yoga estás haciendo? No, la chica me quería enseñar unas poses que miran ahí en el salvador transparente El salvador transparente Haced una pose de yoga, Nana Miki, yoga Miki, yoga está haciendo Es que él te va por delante Es que por delante Vamos, vamos, pose de yoga Dale para el clase de yoga Para que yo haga eso a ustedes Vaya, en serio Esa es Vicky Es que así, se viste que así le monta una vez para allá No, así es la de aquí Es de Niki, allá No, no, así es la de esta Esa es la de donde está aquí Ajá, ese Eran tortas de toque Te da No, es que dañada No se va a nada Solo para a chica no va a haber salido y nada Claro, claro No, no Es que es fino Fue uno de un hombre que ha hecho chuce a la mente Chuca la mente Pero vos no, pero vos no sos choco, como no sos hombre Y vos sos hombre Tampoco Entonces ya Mucha, empecé el video, pero el grito no empecé ¡Degranando! ¡Con bichos! Solo empezamos con las locuras de Nando y Armando haciendo yoga Nando y Armando haciendo yoga, pases de yoga, o poses de yoga Es que ahorita acabo de terminar de ver un montón de videos porque yo soy fanático a Transparente, a Acción Y yo soy sincero, yo me dejo las primeras cosas que lindas tomé Pues si va ¡Qué linda tu sonrisa! Hacele, hacele, hacele qué linda mi sonrisa, decís Ayer, ¿qué le estabas haciendo vos, Armando? Que ponía una carita de emoción ¿Vos era? ¿Vos era? ¿Vos era? ¿Vos le estabas cantando, a cierto? ¿Vos le estabas cantando a eso y solo la carita de...? Poné la carita, poné la carita Yo lo tengo bien puesto, como una cosa que estuve Mira en la época, oíme, en la época que Miki se perdió, no había YouTube todavía Si había, pero no sabía Aquel día yo, me escuchó, vi en la textuación de una chavita Y vino un amigo mexicano que tengo, me mandó un video ¿De cuáles vos? Un video de sonrisa Y me pongo a ver yo Qué sonrisa Y imagínate que vino a terminar en Google En Google En Google En Armando terminaste En Google terminé En el 5-6 terminé en Google Y el claro te cae en el video Puro Google terminaste ¿Cuándo estabas viendo eso? Bien Bien Y después morre por el baño Bueno ya, este, venimos Mucha paja Sí, ya está dando mucha paja Habla ya Maleducado ¿A dónde tenés tu mensaje, vos? ¡Ahhh! Eso ya me suena a fútbol A fútbol me suena esto Fusilero, vos ¿Qué pasa? Bueno, pero un... El sido soldado y aquí se anda, ve Mirame, decíleme Yo no fui a la guerra por matar fusiles, decí Yo no fui a la guerra por matar tanques No, pero el delincimiento No, mire Yo a la Adi, la Adi te veo diferente Te veo diferente Decí, decí Decí La cara La cara ¿La cara? No es por decir que la cara Pero ni pepa le digo decir Ponga pues, no es por decir Es que no puede la cara de la cara No se nos da, verdad Adi No se nos da, no se nos da No se nos da, no se nos da la cara de inocente Lo sentimos pero ya Ya traemos la cara ya, mire en cambio él ya trae la cara de inocente él ya trae la cara de malilla de malicioso y yo voy a traer la cara fea hace la cara hace una cara tonta no poner una cara tonta una cara tonta no es despistado No, no. Los hoyos te faltan. Que te hagan uno los bichos. Que te hagan los hoyos. No hagas el común, bolado. Hey bicha, tengo 17 y todavía te puedo refundir en la cárcel. Me lastima. Me lastima. Mucha maricunda. Vaya pues, hoy sí, a los que venimos y venimos a... ¿Qué venimos, Pei? Al mandado. Vos vendrás a eso. Al mandado, pues. Vos vendrás a eso, querido. De un solo al grano. 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 De un solo al solo al grano. Desde pequeño el papá le dice, usted va al mandado. Y no va. Va al retoso. Pero como yo no voy al mandado. No, pero le doy el grano. Al mandado no al retoso. Como a quien le ponen abrazos, pero ya saben. Ajá. El burlito, el burlito. Ajá. Vaya como... A ver si es cierto. A ver si es cierto, va que así reacciona rápido. Ajá. 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 No. Yo creo que yo que hice una brutada. Y súper brutada. Yo veo que unos chinos. Así, mira, así pura llena. Ajá. Ajá. Caminan en la brasa. Ajá. 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 y ahora sí que venimos sin que te interrumpan a no en este día especial 20 de febrero una persona quería darle una sorpresa para ella a esa persona. ¿Cómo se llama? La persona es nada más y nada menos que Albert. Él se llama Albert. Albert. ¿Cómo Albert? Albert. Qué bonito camarán se tiene. Él se llama Albert. Vaya, él tiene bollo, miro. No, pero todo me ha hecho río. Es parte de su amiga Orilia, que lo aprecia mucho. Él ve los videos también, supongo. Sí, los dos ellos me tienen. Por él, si mal no me equivoco, por él, empezó a ver los videos. Ella, ok. Entonces, ella dijo que quería que le contáramos las manitas y que le contáramos. Ahora 21, ¿verdad? Cállense. Así que, hagámonos para atrás y le cantamos atrás del pastel. Atrás del pastel. Ven. Ven, en serio, le había agarrado para atrás. Llego, llego. Llego, llego. No, pero que cantaba el rey David, hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos así. Despierta, ven y despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Que linda está la mañana, en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Ya ven amaneciendo, ya la luz del día nos dio, levántate de mañana, mira que ya amaneció. El sapo verde, el sapo verde, el sapo verde, el sapo verde, la dormita que es inglesiana. De los que están aprendiendo inglés, vamos a ver, de los que están aprendiendo inglés en inglés. ¡Felicidades a nuestro amigo! ¿Cómo? ¿Helbert? ¡Helbert! ¡Helbert! ¡Gazo de apellido! ¡Helbert! ¡Gazo de apellido! Te saluda a Odilia García y a María García, a vosotros. Gracias a él también por la confianza de él. Y ahí está la sorpresa que puede dar a él. Y pues, ahí estamos, para servirle, ya saben. Espero que este día es especial para él. Que se la pase súper súper bien con su familia, sus amigos, a todos los seres queridos. Exacto, y feliz cumpleaños y gracias, gracias por ver los videos también. Gracias, saluditos. Saluditos a todos los cumpleaños de febrero. Pero no es que comenten el límite con larga. No, larga la lengua. ¡Saludados, saludos! Así que felicidades a nuestro amigo Elber y que Dios los bendiga y le multiplique muchos años más de vida. Y nos vemos en la próxima. Ah, y felicidades a todos también a los... ¿Al marzo viene ya? A todos los de marzo. Marzo viene después de febrero. A todos los cumpleaños de marzo también, adelantándoles, adelantándoles. Hija, vos y yo nos vemos en abril, abril de febrero. ¿En marzo por qué no viene abril después? Porque el marzo no sirve de febrero. No, porque ella cumpleaños en marzo. ¿Cómo puedo decir yo que no sirve en marzo? Ella cumpleaños en marzo. Fein cumpleaños en marzo. Y la persona más importante para mí cumpleaños en marzo, mi madre. De vuelta. Y, ajá, una gente por ahí también que cumpleaños en marzo. ¡Que se la muerda! 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 ¡Ajá, vamos! Después del video lo mordérsela. ¿Mordérsela? ¡Ja, ja, 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 ja! Cuando termine el video le lo mordérsela. No, por la... ¡Ey! Eso, vaya, eso, pues. Bueno, felicidades. Felicia, ¿lo van a partir, va? ¿Lo van a partir, va? Sí, sí, ahorita. ¡Vamos, despártame, pues, antes de despedirnos! ¡Sí, hermanita! Antes de despedirnos, lo partan. Sí, ¿por qué? ¡Déjenme en el cuchillo! ¡Ves, va! ¿Ah? Ya vamos a quitar aquí para operar esa gordita. ¡Ja, ja, ja! Le voy a estar conmigo, ¿verdad? Bueno, no, la baruca... ¿Cuánto quieran? ¡No, mi perro! Eh, alguna... ¿Qué, vas a dar algún suero o algo? Díganme, oiga. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué hago el sangre de sangre? Yo le saco la sangre y ustedes llevan... ¡Ja, ja, ja, ja! Yo le dije yo que quería que me sacara la sangre. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Vaya volviendo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, dice! ¡No, ja, ja, ja! ¡No, dice! ¡No, no, 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 no. No... ¿No hayas...? No hayas, te plato, por... Con la niña Esperanza. ¿Crees que le gusta hacerle acirme acirme? A mí también, a mi abuela me gusta hacerle acirme, pero como el cuero de ella está más aguadito, es más arribadito. Vieras qué rico se siente estarle haciendo acirme. ¡Sangre, no va a ser! ¡Tan bonito que ver cuando la sangre viene saliendo acirme al watch! ¡Ay, no! bueno muchas nos despedimos feliz cumpleaños como cuando no te dan pastel cuando son bien trabado la niña Julia si también es el pico así que nos despedimos desde la próxima que linda es mi sonrisa despedite con una linda sonrisa que linda es mi sonrisa bueno nos despedimos gracias Julia la sonrisa